Para los gorotes, para el que no ve y con la niña Me ha parecido muy buena, sobre todo para los niños, para recibir la Navidad Le damos gracias al señor Darío Echeverry y a la primera dama Sí, le agradezco mucho a la primera dama, al señor alcalde A toda la administración que está apoyando estos eventos Y ojalá se sigan haciendo estos eventos en todos los barrios Es bonito este espacio para que la gente salga y disfrute de la buena música y del talento barranqueño Quiero darle las gracias a todas las personas de la alcaldía Es una oportunidad bastante importante porque nos da a conocer un poquito más En varias partes de Barranque que no son tan conocidas Súper contento por estos eventos que hace la administración La verdad que deberían de hacerlo más constantemente Ya que hay mucho talento aquí en Barranca Bermeja, especialmente en el género urbano Muchísimas gracias al señor alcalde y a toda la administración por esta oportunidad Barranca Bermeja, especialmente en el género urbano